Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entregar gente Vi esa gente fingirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobre especie y el codicioso Si es amargo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más oneroso Soy cabal y sincero le digo He ladrado mi propio destino Yo le tengo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo humillo Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobre especie y el codicioso Si es amargo doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero le digo He ladrado mi propio destino Yo le tengo la mano al amigo Pero al rico jamás me lo humillo Yo le tengo la mano al amigo No hay JP Porque voyla mi� Lo humillo Pero al normal Yo le tengo la mano al amigo